Ibar Cisniega, presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, anunció a través de un video oficial de la Federación Mexicana de Fútbol que considera a Jimmy Lozano como candidato para ocupar el puesto de director técnico de la Selección Mexicana. En el video publicado, Cisniega resaltó que la próxima semana se brindarán detalles sobre el proceso de selección del director técnico, dejando en claro que el desempeño en la Copa Oro no será determinante en dicha elección, Agencia Informativa de México. Saludos desde el hotel de la concentración de la Selección Mexicana en estos días previos a la final de la Copa Oro. Estamos muy contentos e ilusionados como la mayoría de ustedes con lo que hemos visto del equipo en este torneo, que ha venido mostrando un mejor fútbol y sobre todo mucha unidad y entrega en la cancha. Quiero reconocer a los jugadores, al cuerpo técnico y a todo el staff por lo que han hecho hasta ahora. Quise hacer esta comunicación para mantener claridad y línea directa con la afición en un tema que es relevante para la opinión pública en general. Es que mucho se ha especulado en los últimos días sobre el futuro de la dirección técnica de nuestra Selección. En la Federación no hemos dejado de trabajar ni un solo día para atender este tema y la próxima semana ya podremos contarles más detalles de lo que viene. Les anticipo que será con nuevas formas que estaremos realizando un proceso documentado, transparente y eficaz para los fines de este proyecto que apunta a los mundiales del 2026 y 2030. Y más allá de que los detalles y las especificaciones vendrán después, me pareció importante que la gente sepa dos cosas de primera mano, de frente y con honestidad. Primero, les cuento que el proceso que estamos llevando es más grande que sólo elegir un director técnico. Estamos analizando el paquete completo de la estructura y personal de todas las selecciones nacionales. Ningún entrenador tiene una varita mágica para arreglar todo. Aquí somos muchos involucrados para lograr mejoras sustanciales y para ello será importante armar todo un equipo que acompañe y apoya a la selección nacional. Entiendo que lo más mediático es hablar de un nuevo entrenador, pero ese no es el foco principal en este momento. Y el otro punto en el que quiero ser muy claro es que sepan que el análisis del técnico se hará sin importar el resultado del domingo. No vamos a elegir un entrenador con base en si gana o pierde un partido. Con esto quiero decir que lo que pase el domingo no va a determinar el futuro de Jimmy Lozano, a quien considero un gran técnico que nos puede aportar mucho. Por supuesto que Jimmy debe ser uno de los candidatos. También quiero aclarar que al día de hoy, internamente no hemos hablado de nombres como se han manejado en algunos medios. Antes de empezar a poner nombres en la mesa, se tiene que definir el perfil que se adapte a lo que hoy tenemos y a lo que estamos buscando para la selección mexicana. Por último, le agradecemos a la afición que ha vuelto a creer, que ha vuelto a reconectar y que estoy seguro que el domingo nos va a apoyar en Los Ángeles para ayudarnos a regresar la copa a casa, tal y como lo mencionó Jimmy el otro día. Ese es el deseo de todos. Ahí nos vemos.